Música Ya hace un año que estamos aquí, un año de sacrificio, pero de logros, de enseñanzas, de tristezas y de muchas alegrías también. Me ha tocado la parte de guiar al personal técnico directamente en el proceso de la realización de la reacción en cadena a la polimerasa. Desde marzo empezamos nosotros a trabajar acá, estudiando a la misma vez. Y ser uno de los protagonistas en la lucha contra la COVID. Eso personalmente me hizo crecer más como profesional. Tuvimos que capacitarnos, que entrenarnos, que tomar experiencias sobre el mismo trabajo, sobre la misma labor de trabajo diaria interminable. Nuestro perfil incluye laboratorio clínico, microbiológico, banco de sangre, medicina transfusional y por último situa esta patología. Pero como tal, trabajar en un laboratorio de biología molecular, eso nunca nosotros lo pensamos. Hemos sido pantristas, hemos sido custodios, hemos sido recepción de muestras, incluso informáticos a veces. Pero lo más bello de todo esto es que al final el trabajo sale. El hecho de que trabajemos acá no significa que no nos vayamos a contagiar. Y bueno, desgraciadamente en ese tiempo en mi team tuvimos una experiencia de que solamente quedamos dos. Pero esos dos tuvimos que asumir y asumimos ese día con más de mil muestras. A pesar de las horas de trabajo, a pesar del cansancio, a pesar de todo, cuando salíamos, sabíamos que salíamos por esa puerta satisfechos de haber cumplido con la tarea que se nos había encomendado. Nosotros tenemos un gran sentido de pertenencia con este laboratorio. Nosotros lo inauguramos, lo organizamos, incluso hasta ayudamos en el diseño. Y entonces esta es nuestra segunda casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!